Esto es nuestro Aquí están las cenizas de vuestras abuelas Aquí están las cenizas de vuestros abuelos Aquí está todo el amor de los que fundaron esta patria De los que sombraron estos preciosos árboles De los que levantaron esos monumentos De los que levantaron vuestras iglesias De los que levantaron las tumbas De los que levantaron la pira bautismal Para que nosotros recibiésemos la bendición y la luz del cristianismo ¿Cómo vamos a renunciar a todo nuestro pasado de grandeza? Por cobardía ¿Cómo vamos a entregar todo nuestro legado de heroísmo y de valor? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a entregar la sabiduría de nuestra raza? La belleza de nuestra raza La visión eterna de nuestra raza Es la hora de la resolución El momento de intranquilidad del hombre Es el momento en que está irresoluto En que no sabe qué hacer El miedo en el hombre es cuando no sabe qué hacer Siembra a la mujer cuando no sabe qué hacer El valor no necesita de la fuerza física La mujer más genteble puede derribar un imperio Si tiene valor Que empuñen su rosario Que se inspiren a lo eterno Y las mujeres nuestras Serán las que empujarán a los hombres A ser los hombres gloriosos Para que han nacido La muerte de Puerto Rico No han parido Hombres cobardes Tienen que ser hombres Que sean genuinos héroes Para la historia del mundo ¡Gracias!